Gracias por tu reporte, son 16 personas lesionadas, una persona fallecida que todavía no ha sido identificada o no se ha dado información sobre su identidad y una persona que permanece prensada puntualmente el conductor de uno de los trenes. Ya nos informaba el secretario de Seguridad Ciudadana de esta lista que hicieron publica a través de sus redes y que por instrucciones, dice a través de su cuenta de Twitter, de la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum, comparten el listado de personas lesionadas, atendidas y trasladadas al momento y le leo ahí los nombres. Jesús Arturo Sánchez, de 27 años de edad, que se encuentra en Magdalena de las Salinas. Pedro Camacho Sereno, de 93 años de edad, que se encuentra en el Hospital Leñero. María Luisa Pérez López, de 40 años de edad, que se encuentra en el Hospital Trauma Norte. Melisa Rivera Gómez, 16 años de edad, Issste, primero de octubre. Gerardo Antonio Pérez, 34 años de edad, San Angelín, Chapultepec. Cristina Salgado Lara, 57 años de edad, San Angelín, Chapultepec. Una persona que permanece en calidad de desconocida, de 41 años de edad, en Hospital La Villa. María Rebeca Telles, 59 años de edad, en Magdalena de las Salinas. Y Mariana Gómez Hurtado, de 41 años de edad, que fue trasladada al Issste, primero de octubre. Ahí tiene la lista completa en pantalla de los traslados a hospitales que hasta el momento se han llevado a cabo desde el lugar del accidente de la línea 3 del metro. Nos confirmaba hace unos momentos el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que ya hay una persona confirmada como fallecida. Y le reportábamos más temprano cuatro personas prensadas en el lugar del accidente entre los fierros, pues, de los vagones, de las cuales ya también nos confirmaban. Tres han sido liberadas y trasladadas. Se desconoce su estado puntual de salud y una persona más permanece prensada en el lugar del accidente. Según nos informó el secretario de Seguridad Ciudadana, se trata del conductor de uno de los trenes y se llevan a cabo las labores necesarias para poder socorrerlo. No nos pudo especificar en este momento, dar una valoración sobre el estado de salud de este conductor que permanece, pues, ahí prensado. Una persona fallecida a quien no ha sido identificada o no se ha dado, pues, no se ha hecho pública su identidad. Dieciséis lesionados. Ahí la cifra me parece que tendrá que sufrir algunos ajustes, pero sí ya una lista hecha pública a través de redes sociales de las personas con nombre, apellido y edad y a qué hospital fueron trasladadas. Si usted está en este momento tratando de ubicar a un familiar que se encontraba posiblemente en el lugar del accidente, pues, le recomiendo que revise a través de las redes sociales esta lista que han hecho pública las autoridades y que le dice con detalle a qué hospital fueron trasladadas cada una de las personas que han sido trasladadas con lesiones a los diversos hospitales de la capital.